Reciben un saludo afectuoso, soy Sebastián Alarcón y en el presente video tutorial veremos cómo acceder a las nóminas y dentro de esas nóminas la nómina del estado de pago. Entonces primero decir que estoy como la usuaria blanquita reollido, entonces tengo un rol de secretaria. Entonces este es el menú que vería ella. Para acceder a las nóminas debo dirigirme a este botón de acá, nómina estudiantes. Hago clic ahí y entonces debo seleccionar el curso al que quiero revisar. En este caso vamos a ir al año 2021. Tipo de programa, vamos a ir a un curso abierto. Normalmente cuando es abierto es que se ve las situaciones más complejas en términos de cambios de estado y es necesario ir revisando eso. Los accesos dados que los mismos estudiantes son los que se inscriben. En el caso de los cursos cerrados es más sencillo porque generalmente llega una nómina general que debe ser su vía. El problema ahí es que las nóminas a veces tardan en llegar y es necesario hacer ajustes a última hora de los usuarios. Pero en definitiva cuando un curso es cerrado, como en este caso, perdón, en este caso como es abierto estoy diciendo, el estado de pago va siendo, se va cambiando en función a lo que hacen en finanzas, ¿ya? La persona encargada del pago. Entonces en este caso voy a ir a un curso de GRD, que está en desarrollo actualmente. Y acá abajo, si se fijan, tengo cuatro tipos de nóminas que puedo seleccionar. Por ejemplo, la de calificaciones. En definitiva yo la nómina de calificaciones puedo seleccionar cualquier nómina de calificaciones de un curso en general. Basta con seleccionarlo y presionar generar informe. Automáticamente acá me genera las calificaciones y lo que tiene disponible, si se fijan, y eso se puede descargar. Lo que nos corresponde, digamos, lo que quiero conversar ahora es el del estado de pago. Por ejemplo, si voy a situación de pago, presiono generar informe. Acá se generan los datos de la nómina. Si se fijan acá en la columna cancel, estado, perdón, están la mayoría cancelados. Eso quiere decir que tienen acceso a la plataforma directamente. Al cambiar estado y estar encancelado, automáticamente quedan con acceso a la plataforma si es que el tutor tecnológico generó el espacio. En este caso los eliminados no tienen acceso, dado que están eliminados del sistema. Y en el caso que queden, en este caso tengo cancelados, eliminados, cancelados, eliminados. En este caso los estudiantes que quedan pendientes también quedan en una situación de acceso a la plataforma. De todas maneras estos estados fueron cambiados por la persona encargada de pagos, ¿no es cierto? Entonces es importante señalar que en la medida que una persona se inscribe en un curso y no se cambia el estado a pendiente o cancelado, esta persona o este usuario no va a tener acceso a la plataforma. Entonces es un tema que hay que revisar continuamente antes de que un curso comience o cuando ya comienza a estar mirando este estado porque eso va a ser el dato fundamental para determinar si un usuario tiene acceso o no. Y seguramente por eso los van a estar contactando y los van a estar contactando continuamente, ¿ok? Eso en términos generales. Es importante también señalar que no todos los cursos pueden ver situación de pago. Por ejemplo, un curso abierto como este, un curso cerrado. Un curso cerrado como este, que obviamente es nuestro interno, si voy a ver situación de pago y presiono generar informe, se fijan, dicen no existen registros. Eso es porque precisamente no hubo un pago, ¿no es cierto? No existió una inscripción ni nada de eso. Por eso es importante separar los cursos que tienen estado de pago de los que no tienen estado de pago. En este caso, los cursos abiertos que donde se inscriben y tienen algún proceso de pagar algo de alguna forma, tener algún convenio, es necesario ir revisando eso. Eso, que estén muy bien y nos vemos en un próximo videotutorial.